Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Desde el Instituto nosotros trabajamos, tenemos tres carreras relacionadas con el ambiente, que son geología, biología y ciencias ambientales, y principalmente con ciencias ambientales tenemos esta mirada interdisciplinaria, si se quiere, buscando que no solamente se tengan saberes técnicos, sino otro tipo de saberes, como por ejemplo liderazgo o interdisciplina. Y justamente esa fue la idea de tratar de incluir las distintas problemáticas que tenemos en Tierra del Fuego o que se fueron desarrollando los últimos años en Tierra del Fuego, por ejemplo Península Mitre, y sobre la situación actual de Península Mitre, donde ya se reconoce la importancia ecológica del sitio, sin embargo la decisión política quizás, si se quiere, todavía no llegó a ese reconocimiento, sino que, como sabemos que todavía están tratativas el tema de la ley, entonces bueno, es un poco convencer a discutir estas cosas. También empezar a hablar de otros asuntos que pueden ser de interés, o incluso que pueden generar a veces conflictos, por ejemplo, los espacios verdes y azules urbanos. Muchas veces hay gente que no, o al principio, quizás antes de la pandemia, muchos de nosotros no entendíamos el verdadero valor o la contribución que nos daban los espacios verdes a las personas. Y después de que nos encerraron un año, todos reconocimos que necesitábamos de una plaza, necesitábamos ver el mar. Entonces, también discutir entre los profesionales que están encargados, no solo de la investigación, pero también de la gestión, etc. Este tipo de temáticas es muy relevante, principalmente para la salud de la población. Y justamente, hablando de salud, también este año incorporamos la mirada desde la salud. Esto del ambiente y la salud, y cómo el ambiente nos afecta a nuestra propia salud. Hay una teoría de trabajo que se llama una salud, donde los investigadores y todos trabajamos pensando en que la salud del ambiente en realidad es nuestra salud, y cuidar de nuestra salud implica, de alguna manera, cuidar del ambiente. Se van a estar tratando los temas como urberas y sobre los conflictos socioambientales detrás de las especies exóticas invasoras. Tenemos un caso muy concreto, como el caso de los conejos, que fue famoso en la prensa, los conejos en el Cadic. Pero, bueno, eso es un caso particular, pero también todos sabemos, por ejemplo, que Tierra del Fuego está invadida por castores. Y hay mucha gente que piensa de una manera distinta a quizás la que piensan los científicos respecto a qué hay que hacer con esos castores. Entonces, todo eso implica un trabajo, porque no es que alguien esté equivocado o piensa mal. Eso no existe. Uno puede pensar de una manera y tener una intención o una percepción, por ejemplo, de una especie exótica invasora, que es distinta a la que la ciencia recomienda. Entonces, todo eso implica un trabajo. Y ese trabajo implica buscar acercamiento entre las distintas posiciones para lograr un ambiente más sano. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.